¡Ahora sí que sí! ¡Arriba la palma! ¡Sáquese los guantes! ¡Allá va, allá va! ¡Allá va, allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va, ahí! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Que sí, que no, que la vida! ¡Viva la flor del comibue! ¡Que sí, que no, que la vida! ¡Viva la flor del comibue! ¡Viva el guacito que tenga! ¡Ahora es con una morena! ¡Que sí, que no, que la vida! ¡Ahora es con una morena! ¡Que sí, que no, que la vida! ¡Allá va, allá va, hijito! ¡Suscríbete! ¡Viva Chile! ¡Ahora es con una morena! ¡Ahora es con una morena! ¡Eso es con una bella! ¡Qué sí! ¡Hasta yo te adore! ¡Mi vida ya lo triunfie! ¡Gracias!